Para conocer más sobre la forma de operar de estos supuestos estafadores, conversamos con el gerente de la agencia de viajes Selva Mar, Walter Odio, quien ha recibido varios correos electrónicos donde le solicitan que la reservación se haga con tarjeta de crédito. El problemita se da cuando uno recibe un correo con una reservación bastante jugosa, de varias habitaciones por varios días. Entonces, la cantidad de dinero que uno podría recibir podrían ser unos 2.000, 2.500 dólares, que ya para un empresario es atractiva una venta de este tipo. Los correos por lo general vienen sin mucha, no definen un hotel. Y uno tiene que preguntarles que a cuál hotel vienen. Si uno es un hotelero, pues uno sabe que es para su establecimiento y entonces es más fácil caer. Nosotros como agencia de viajes tenemos que definir en cuál hotel es que quieren reservar, porque nosotros respetamos el deseo del cliente de ir a su destino favorito. Para nosotros ha sido más fácil detectar que esto es un correo fraudulento. Para los hoteleros tal vez es más difícil. El empresario nos indica cuál es el mecanismo que utilizan los supuestos turistas, quienes solicitan que en la tarjeta de crédito se les haga una transferencia bancaria internacional. El mecanismo es una reservación, como le decía usted, de varios días, de varias personas, por lo general en habitaciones sencillas, para hacer más grande la cuestión. Y además preguntan que si ellos, que si podrían pagar con tarjeta de crédito. Si uno accede a este detalle de pagar con tarjeta de crédito, entonces ellos le hacen a uno la reserva e inmediatamente le piden a uno que gire la tarjeta de crédito nuevamente, rápido, por otra cantidad y que les haga una transferencia bancaria internacional. De esta manera ellos recibirían la plata o la otra mitad, digamos, que por lo general alegan que es para transporte, para un transportista aéreo o de tierra o cualquiera otro, que supuestamente ellos van a pagar para, pero que necesitan que ellos recibir el efectivo, ya que se les hace más fácil comprar ese transporte. Don Walter manifestó que los hoteleros en especial deben tener mucha precaución, pues de lo contrario serán estafados cuando se descubre que la tarjeta no es del supuesto turista. Posteriormente viene el reclamo de la compañía de tarjetas de crédito, donde el que giró, en este caso si fuera mi empresa, tendría que devolver el dinero a la compañía de tarjetas de crédito. Por lo consiguiente, uno perdería la parte que hizo de transferencia internacional, pues la que uno tiene ahí se le desvanece la reservación y entonces no tiene uno el cliente y además tiene que pagar lo que hizo de transferencia internacional. Y en la zona sur ya se reporta un caso de un empresario que en lugar de ser estafado se convirtió aparentemente en estafador porque al parecer sabía que las tarjetas no eran legales y ahora enfrenta un proceso judicial. Bueno, estafa no, propiamente. El empresario sí estafó, él se dio el juego, él sabía que era una serie de transacciones fraudulentas y él lo que estaba haciendo era aprovechándose de esa condición, prestándose el juego. Eso sí, sé que ese empresario sufrió las consecuencias porque el banco lo persiguió y le incautó el dinero y ahora está en apuros. Don Walter Odio ofrece ayuda y hace un llamado para que tanto los hoteleros como los dueños de agencias de viajes eviten ser estafados mediante estos correos electrónicos que están circulando. Bueno, recomendarles que no caigan en este tipo de cosas. Nosotros como personas de experiencia aquí estamos anuentes a echarle un ojo a los correos si los empresarios quieren en algún momento enseñarme algo a ver si sería para juzgar, ¿verdad? Juntos, si está bien o no, con muchísimo gusto les ayudaría porque es lastimoso que un empresario tenga que vérselas envuelto en pérdidas que de otra forma podrían ser evitadas, ¿verdad? En estos momentos de crisis no podemos darnos el lujo de perder dinero y asegurar las reservaciones que verdaderamente son para clientes y dar un buen servicio. Yo creo que Costa Rica tiene que distinguirse siempre como un buen destino, un destino de gente amable y cortés que no rechazamos a la gente pero tampoco caer en este tipo de juego.